Hazme una nueva creación Cámbiame Señor Habla que a tu voz Habrá un cambio en mí Hazme una nueva creación Cámbiame Señor Habla que a tu voz Habrá un cambio en mí Como al principio tú hablaste Y de la nada Señor Surgieron cielos y tierra Al ordenarlo tu voz Los seres angelicales La nueva Jerusalén Las bellezas celestiales Oyeron tu voz también Hazme una nueva creación Hazme una nueva creación Cámbiame Señor Hazme una nueva creación Hazme una nueva creación Cámbiame Señor Hazme una nueva creación Cámbiame Señor Hazme una nueva creación 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 Cámbiame Señor Hazme una nueva creación Hazme una nueva creación Habrá un cambio en mí Hazme una nueva creación Hazme una nueva creación Hazme una nueva creación